La primera producción de La Fortaleza. Y arriba Santiago, papas, ¿quién va, compa? ¡Arriba! Puro paisano, chicado. ¡Vámonos con esto! Esta canción que nos ha abierto las puertas. Me saludo a Piremia, por aquí. Hay que hacerle un saludo a tu marito. Que nos ha abierto las puertas en todo lo que es el deslamado. Y más allá, en la tierra americana, también empieza a sonar esto. No está para que quise llamarse. Seguramente que ya nos hicieron por allá de uno de ustedes. Para que quise llamarse. Para allá con los amigos llenados. Amor de porcelana, con mucho cariño. Para ustedes, arregla la vida por allá. Dice. Amor. Amor de porcelana. ¡Vengan las malditas! ¡Vengan las malditas! Fueron mis ilusiones. Todo dicho. ¡Vengan las malditas! ¡Vengan las malditas! ¡Vengan las malditas! ¡Vengan las malditas! Me está dorriendo el amor. Me está doliendo amor, me está doliendo amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!